Bueno Gastón, primero que nada, gracias por atendernos. ¿Cómo estás vos de la lesión? Estuviste haciendo fútbol, parece que vas a ser titular el fin de semana. ¿Cómo estás vos de la lesión? No, bien, por supuesto, bien. Estuve trabajando a full estos días con el tema de kinesiología, fortalecerlo para llegar de la mejor manera. Bueno, el viernes voy a estar como sea. ¿Y qué notas en Quilmes? ¿Un bajón? ¿Que los equipos le empiezan a tomar la mano? ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos partidos? No, por ahí creo que nadie se esperaba, digamos, el empate con River. Bueno, no hubo en el indicado, pero bueno, se empató, se disfrutó un poco. Después con Merlo creo que no empatamos y no queríamos eso, queríamos ganar. Sabíamos que a Ferro teníamos que ir a ganar, no se pudo. Creo que no tuvimos esa racha en los tres partidos que no pudimos ganar, pero creo que el torneo es tan regular, los equipos son todos, que no saca casi diferencia ninguno que va a ser así. Pero hay que encontrar una regularidad para lo que viene, para poder tomar la mayor cantidad de puntos si queremos estar ahí arriba. ¿Crees que Quilmes es candidato para ascender directamente vos? Sí, Quilmes siempre lo es. Uno como grupo siempre, digamos, se prepara para esto. Nosotros sabemos que tenemos muy buenos jugadores, por ahí a veces se nos dan las cosas, a veces no, pero equipo hay, así que nosotros queremos pelear y es bueno, sabemos lo que es Quilmes en el Nacional West. Totalmente. Y hablando de candidatos y eso, cuando les tocó enfrentar a River, ¿sintieron algo diferente? ¿Sintieron que adelante tenían un equipo que se notaba que era más jerárquico que los demás? ¿O era un equipo más? ¿Era un partido más? No, puede ser, digamos, en lo que es la previa, que puede ser un partido más, porque la verdad que en la previa es River, mucha gente, el entorno que rodea todo eso es muy grande, pero creo que a la hora de jugar el partido es un rival más. Como empatamos con ellos, después también empatamos con Merlo, no hay que desmerecer a nadie. Por ahí, acá cuando te relajás o pensás que el rival es inferior a vos, creo que te va un tema. Así que hay que tomarlos todos igual, River tampoco es el cuco del Nacional West, empató tres partidos seguidos y sigue siendo River, pero hay que estar tranquilo. Estos recién empiezan siete veces, así que hay que tener paciencia. Totalmente. Y personalmente, ¿vos cómo te sentís más cómodo? ¿Como volante o como lateral? No, yo sí, tengo que decirte que voy a jugar de lateral, la verdad que es mi posición, en la que jugué siempre, pero me tocó jugar de volante esos dos, dos partidos, tres partidos, que lo voy a hacer sin problema. Yo total, de jugar, estar en el equipo, creo que una mano voy a dar. Por ahí, lo he hecho bien, lo he hecho mal, pero siempre quiero estar y colaborar con el equipo. Cuando estaban en primera, el técnico que te dio la chance para jugar y para estar en casi todos los partidos, fue Caruso. ¿Cómo es Caruso en la intimidad? ¿Es igual como se lo ve en los programas de televisión, ahora hablando del ascenso, que te dice, fíjate que va a venir un lateral de la derecha, te la va a bajar el 9, va a patear el 10, o es más relajado, es detallista? ¿Cómo es en el día a día, Caruso? ¿Qué pide Caruso? No, por ahí en el día a día, en lo que es la semana, creo que te deja trabajar tranquilo. Creo que no te está encima por ahí. A la hora de hacer fútbol te deja que juegues libre, después las indicaciones, obviamente, pero creo que a la hora de los partidos conoces muy bien a los rivales, creo que te hace una radiografía de lo que es el rival y creo que a partir de ahí nosotros ya, dentro de la cancha, no pueden traer y jugar. Pero nos dice todo y nosotros a partir de ahí lo hacemos, pero saben muy bien lo que quieren y nos plantean muy bien siempre. Y el jugador en ese sentido, cuando ve que lo que pasa dentro de la cancha es lo mismo que le decía el técnico en la charla previa, se empieza a sentir mucho más relajado, ¿no? Que por ahí sí no se plantea tal cual como el técnico lo pensaba. Sí, tal cual, eso siempre nos pasa. El partido cuando alguien nos dijo que nos iban a cerrar atrás y nos iban a salir de contra y fue así, creo que no tiene tanto misterio. Pero la verdad que las cosas que dicen pasan y creo que nosotros tenemos que hacer caso como el técnico y como jugadores nosotros, porque es una ayuda para nosotros mismos. Pero no, la verdad que te da mucha confianza que vos sepas lo que hacen los rivales. Tal cual. ¿Y el grupo cómo está después de estos dos resultados? ¿Está más fuerte también después del problemita ese que hubo con los dirigentes? ¿Notás que el grupo está más fuerte, que está igual que antes? ¿Cómo va el día a día en ese sentido? Ah, el grupo siempre estuvo bien, la verdad que vinieron muchos chicos nuevos, ahora ya estamos todos adaptados, ya nos conocemos, creo que es un grupo fuerte, que por ahí nos tocó un poco lo de este inconveniente que tuvimos, pero creo que nada grave, así que sigue fuerte y nada, la verdad que un muy lindo grupo serlo. Perfecto. Y para ir cerrando ya y metiéndonos un poco más en lo que fue la previa de llegar a primera o cómo disfrutás vos el estar día a día. ¿Qué sensación es jugar en Quilmes? O sea, cuando llega el fin de semana sabés que faltan horas, que te vas a poner la blanquita, que vas a salir a la cancha y que el centenario va a estar repleto. ¿Qué siente Corbalán cuando tiene que salir a la cancha? No, la verdad que ya, digamos, el juego en primera creo que para cualquiera es un placer, creo que uno es lo que siempre quiso por ahí, cuando antes de entrar a la cancha, dos, tres horas antes, cuando vas en el colectivo, vas pensando en lo que vas a hacer en el partido, la gente, no sé, cómo vas a festejar uno, si vas a hacer, le pasan todas esas cosas por la cabeza y bueno, ya estás entrando en el primer partido. Por ahí es difícil explicarlo porque hay que sentirlo, son muchas sensaciones muy raras, pero muy lindas porque también que ahí viéndote, gritando por vos, creo que es un complemento de cosas que hace que todo tenga una adrenalina o no sé cómo fijarlo, pero es muy linda. Perfecto. Bueno, Gastón, realmente te agradecemos por darnos estas declaraciones para el blog Mate con el cervecero, así que bueno, te deseamos toda la suerte para lo que viene y ojalá que el partido del viernes se pueda ganar y volver a la senda del triunfo. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos.